Mundo curioso. Feliz comienzo de semana mi gente linda. Aquí estoy para presentarte las curiosidades más impactantes de este mundo. La mayoría de los gatos se vuelven intolerantes a la lactosa ocho semanas después de nacer, lo que significa que la leche regular es en realidad mala para ellos y puede ocasionarles diarrea. Mundo curioso. Las personas inteligentes tienden a tener la letra fea debido a que piensan más rápido y como resultado su escritura a mano es un poco descuidada. Y los doctores. Mundo curioso. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto demora el alcohol que ingerimos en ser eliminado? Pues el cuerpo humano demora nada más y nada menos que aproximadamente 15 horas para eliminar el alcohol que hemos ingerido. Es bueno que lo sepas. Mundo curioso. Los bebés en la edad de bronce eran alimentados con biberón. Han encontrado recipientes de hace 7000 años que indican que los bebés prehistóricos fueron alimentados con leche de ovejas o cabras usando estos biberones. Mundo curioso. Queda ciego y sordo tras vivir de una dieta de papitas fritas y salchichas por más de una década. Mundo curioso. El primer año de un perro equivale a 21 años humano. Cada año canino posteriores de 4 años humano. Si te gustó este video por favor dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.